Hola de nuevo a todas las personas que están siguiendo estos vídeos sobre el diseño web con Photoshop y uso de texturas que estamos creando para DesarrolloWeb.com Esta es la onceava parte de este diseño en el cual vamos a hacer un recuadro de las suscripciones con los típicos botones de suscribirse por email, por RSS y por redes sociales como Facebook o Twitter Comenzando con el título del recuadro que lo vamos a hacer de una manera parecida como hemos hecho los títulos de los recuadros anteriores en este diseño Vamos a comenzar por crear una selección y ahora voy a hacer esa selección un poco irregular simplemente restando con la tecla rápida alternativa cuando estás haciendo una selección sirve para restar una selección que estás haciendo a otra que ya tienes hecha y veis ahora ya tengo esa selección un poco irregular en la parte de abajo y ahora estoy seleccionando unos pinceles para la goma simplemente la goma voy a borrar, puede tener varios pinceles para borrar pero no, antes tengo que hacer lo que es el recuadro, perdona entonces he creado una nueva capa y ahora sobre esa nueva capa selecciono un color verde que quede más o menos bien con los verdes que ya estamos utilizando con el cuenta gotas y ahora en esa nueva capa pinto con la tecla rápida alternativa suprimir una vez ya tengo esa capa hecha puedo hacer control D para quitar la selección y ahora sí con la goma de borrar y uno de los pinceles que he seleccionado que es así como de tipo spray voy a ir borrando esas partes de abajo para hacer esos bordes rasgados igual que hemos hecho bordes rasgados en otros elementos de este diseño web entonces bueno voy a ir sacando todos esos bordes los pinceles puedo jugar con la opacidad con el flujo con distintos tipos de pinceles para que esos bordes parezca un poco irregulares como si hubiese sido un papel que se ha rasgado realizar estos efectos me llevará como un minuto aproximadamente no es una cosa difícil pero sí que es un poco laborioso por lo menos este método que estoy utilizando yo a través de la goma de borrar y distintos pinceles con spray quizás como ya he dicho antes en otros vídeos anteriores de este diseño web existe en Photoshop algún filtro o alguna cosa por ahí o alguna técnica o algún otro pincel que me sirva para hacer los bordes rasgados de una sola vez e inmediatamente quizás y no lo dudo yo que existan eso unos pinceles o alguna cosa por ahí que me de la posibilidad de hacer esto un poquito más rápido pero bueno no pasa nada aquí como es poca cosa lo que tenemos que hacer lo vamos a ir haciendo con esta técnica y que esta técnica por lo menos está al alcance de cualquier persona simplemente con el prueba y el ensayo siempre utilizando varios tipos de pincel para que el efecto no sea demasiado repetitivo bueno muy bien y de paso os voy comentando que en la parte de abajo vamos a crear los típicos botones para suscribirse esos botones los vamos a hacer por medio de iconos para que queden bonitos esos iconos también los iconos es una herramienta bastante interesante para poder decorar un sitio web con imágenes que podéis utilizar por ahí hay muchos sitios para obtener iconos que hay en internet y desarrollo web pues bueno podéis encontrar distintas referencias para conseguir iconos bastante chulos bueno parece que estamos terminando ya estoy haciendo unos últimos retoques con un pincel pequeñito simplemente para borrar las partes que me han quedado un poco fuera un poco demasiado difuminadas y bueno aquí tenemos el recuadro está más o menos bien ahora lo que veo es que me ha quedado demasiado alto quizás en mi opinión entonces he hecho una selección aquí ahora con el botón de suprimir quito o borro una parte de esa capa de acuerdo ahora puedo tengo que subir esa capa un poquito hacia arriba unos píxeles hacia arriba para alinearla con lo que es la capa que está en rojo del titular de al lado y ya lo tengo aquí perfectamente y ahora y ahora sí voy a colocar un texto y estáis viendo estoy editando el texto ese de noticia destacada y ahora escribo otro texto al lado ese texto aparecerá una nueva capa y bueno no estamos viendo ahora el texto porque está esa nueva capa debajo de la capa verde del título la tengo que ordenar y colocarla arriba no encima de la capa verde aquí sí y ahora pues lo veis que ese texto me aparece con el mismo estilo del texto del título de la noticia del lado porque acababa de editar el texto del lado entonces el nuevo texto que creo me crea con las mismas características del texto que acabo de editar aquí tenemos entre los archivos que estoy utilizando para este diseño distintos iconos para suscribirse tenemos el icono de RSS el icono de Facebook el icono de Twitter y estos iconos los quiero abrir con Photoshop arrastro aquí a Photoshop y ya me abre las distintas imágenes de esos iconos y yo los voy a ir colocando en esa parte de suscripción en ese recuadro debajo del titular lógicamente entonces copio esa imagen y ahora lo pego he arrastrado una guía no control Z para volver la guía hacia el lado y control H para quitar las guías ahora puedo redimensionar este icono colocarlo aquí lo redimensiono muy bien más o menos el tamaño que me interesa y aquí coloco un texto por RSS es suscripción por RSS ¿no? y ese texto le voy a cambiar el color utilizo ese mismo verde que el verde que estamos utilizando del título y el tamaño lo voy a subir un poquito para que vaya un poco acorde con el icono que también es bastante grande y ahora tenemos que ir colocando estas son imágenes que utilicé anteriormente las voy a cerrar este icono también y ahora bien vamos a ir colocando los otros iconos que es este del correo electrónico ese icono es un poquito pequeño me estáis viendo que con el tamaño del icono de RSS y ese me queda un poco desigual demasiado cambio de tamaño ¿no? pero bueno, luego lo solucionaré coloco aquí el texto vuelvo a seleccionar el color de ese texto muy bien por email y de acuerdo ahora vamos a seguir con los iconos vamos a ir con el icono del Facebook para los usuarios que quieran suscribirse a esta página por Facebook hacerse fans y vamos a ver lo copiamos lo pegamos control T para redimensionar lo pongo aquí al lado del icono RSS momentáneamente para ver si ocupa más o menos las mismas dimensiones y efectivamente ocupa más o menos las mismas dimensiones y aquí lo dejamos la F de Facebook y el icono del Twitter también lo mismo me lo llevo aquí al lado con control copy y control paste y ahora pongo aquí el icono al lado del RSS para ver si la redimension más o menos es homogénea con respecto a otros iconos que tengo coloco aquí la T y ahora ahora voy a copiar por email voy a hacer una nueva capa a través de este arrastrando esa capa al botón de capa nueva y directamente escribo por Facebook y ahora lo mismo voy a copiar ese por Facebook arrastrando aquí a capa nueva y lo copio por Twitter me viene bien copiar esas capas de texto porque el texto es exactamente igual así me guarda las características del texto y con el botón o sea al arrastrarlo puedo hacer que se arrastre sin o sea manteniendo la alineación he conseguido otro nuevo icono para el icono de por email que ese icono que teníamos era demasiado pequeño y lo redimensiono igual que hemos hecho con los otros iconos más o menos que me quede al tamaño homogéneo con respecto a otros iconos y ahora lo pongo un poco más pequeño tal vez vamos a hacer un control más para subir el zoom de esta página y ahora me permitirá ver mejor si estoy utilizando los tamaños que yo quiero perfectamente, control enter para aceptar esa redimension y ahora por email tiene que ir un poquito para abajo igual que por Twitter y por Facebook que también estoy viendo a ver cuáles son las capas las selecciono todas a la vez y ahora lo puedo trasladar un poquito hacia abajo para darle espacio al icono ese de por mail que es mayor ahora mismo el texto también lo tengo que trasladar un poco hacia abajo con los cursores lo estoy haciendo y ya tengo todo más o menos todos los iconos creados puedo ver este efecto como queda y en mi opinión quizás los iconos y los textos me han quedado un poco grandes entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a seleccionar todas estas capas a la vez y ahora control T los puedo redimensionar para que quede un tamaño más acorde con el resto de los elementos de este diseño ahora lo muevo todos juntos y ya los tengo colocados ahora simplemente el icono este por Twitter lo estoy viendo a ver para localizarlo con el texto y los dos juntos los tengo que subir un poquito hacia arriba porque me habían quedado un poco descolgados y bueno estamos terminado ya simplemente voy a agrupar todas estas capas que hemos creado en este recuadro en un nuevo grupo a partir de capas le daré un nombre a ese grupo y vamos a ir terminando me voy despidiendo muchas gracias por vuestra atención a todos los que han seguido el vídeo hasta aquí y continuaremos dentro de poco ya con el pie de página muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!